Para que los colombianos ubicados en las zonas más apartadas y de difícil acceso del país puedan interactuar con el mundo, el programa Compartel lidera el proyecto Puntos Digitales Compartel, que busca implementar un punto de acceso a las TIC en centros poblados, principalmente aquellos ubicados en las zonas rurales del país que tengan una población mayor a 100 habitantes y donde no exista otra alternativa para acceder a Internet. Los puntos digitales Compartel permitirán que más de 2 millones de colombianos cuenten por primera vez con un espacio para tener la posibilidad de alfabetizarse digitalmente, educarse con contenidos virtuales, realizar trámites y servicios con el Estado y optimizar sus actividades económicas sin desplazarse a las cabeceras municipales. El proyecto Puntos Digitales Compartel contribuye a la meta de gobierno del Plan Vive Digital de llegar a 8.8 millones de conexiones de banda ancha en el 2014 y dar cobertura de telecomunicaciones a las zonas rurales y apartadas de Colombia. Porque el desarrollo de nuestras regiones es el desarrollo de nuestro país. Compartel promueve la tecnología en la vida de cada colombiano.